Bueno, buenas tardes, amigo. ¿No te levanto? No, no. ¿No? No, no. Ah, bueno. Oye, hazme un favor, estoy aquí en una reunioncita muy rápido. Dile, amigo. Urge, tu presidente del Colegio de Ingenieros, ¿quién es? Es Gonzalo Chávez. ¿Quién? Gonzalo, el ingeniero Gonzalo Chávez, amiga. Oye, ¿por qué no le dices que le vamos a mandar una cartita para que te proponga para lo delincuente? Sí, claro que sí. ¿Me avisa? Ahorita yo hablo por él por radio. Ándale, y me dices una llamadita. Ándale, pues voy a llamar. Para que le mande una carta a él. Sí. Hoy los carpinteros se terminan acá y también el pintor ahí en tu campare. Ándale, pues. Sí. ¿Vale? Nos hablamos. Gracias, ándale. Gracias, amiga. Un abrazo, buen día. Oye, de plano no te gustó el terreno de Timoteo, ¿verdad? Lo que no nos gusta es la zona, está muy fea, amiga. Voy a ir a ver otro, voy a ver otro en las torres, por donde está... No, bueno, esa es otra cosa, amiga. No, pero las torres donde está el Ossi. Además que no sé si está plano o no. Mira, ya como sea, es mejor aquella zona, ¿eh? Mucho mejor. Aunque sea por allá por Ossi, ¿se parece mejor? Sí, sí, pero mucho mejor, amiga. ¿Te ha ido? Porque me lo enseñan hoy en la tarde y nos damos una vueltita. Ándale. Yo estoy en la pendiente, amiga, con mucho gusto. Esa es llamadita. Gracias. Buen día, amiga. Háblame para saber esto, gracias. Sí, de acuerdo. Gracias, igual. Bueno. Oye, ya me pusiste florecitas en el sombrero, porque soy ingeniero civil, pero no le hace. Ah, ingeniero, perdón. ¿Es lo mismo? Acepto la flor, viniendo de tan elegante y bella persona. O con mucho cariño, ya sabes. Ya lo sé, barbarita. La profesión es la de menos, lo importante es la persona. Ah, muchas gracias. ¿Eh? A tus órdenes. Oye, amigo, estoy aquí en una reunióncita, pero estoy preocupada porque la cámara no te propuso, mandó Enrique Aranta Flore. Lo que pasa es que ya habían mandado la propuesta. Pero pueden hacer una venda. Ah, ok. Déjame, le hablo a Memo. Déjale, le hablo a Memo ahorita en este momento. A ver, hazme ese favor y me avisas. Sí, ahorita te mando. Ándale. Gracias. Bye. ¿Quito? Licenciada, ¿cómo estás, tu órdenes? Oye, un favor, suerte. ¿Y tu colegio te puede proponer para ver lo del Inmobil? Sí. ¿Qué te puede? Sí. ¿Para el Inmobil? Sí, claro, porque... Pero tú eres el presidente, ¿verdad? Yo soy el presidente de la Cenex. De la Cenex, pero sería... Pero el Colegio de Ingenieros me podría proponer. Ándale. Échanos una mano para que mandemos del oficio para preguntar, pero ya se aseguro que tú vienes, ¿vale? Sí, claro. ¿Sí? Ahorita yo le mando con el Inmobil? Ándale. Te encargo muchísimo. Me manda el mensajito, ¿no? Yo mandame el mensajito en que yo tenga respuesta. Buen día. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. ¿Buenos? María Esther Santos, rectora. ¿Cómo está usted, señora? Número uno. ¿Bien tú? Muy bien. Gracias, María. Muchas gracias. Oye, la misma en la reunióncita. Ajá. Mira, para integrar el Inmobil, ahorita el nuevo consejo. Estamos aquí platicando. Prácticamente esta administración va a hacer esa renovación de los integrantes. Ajá. ¿Te interesaría que quede alguien de la ECA? ¿Que propongan a alguien? Órale, sí. Sí, sí. Sí, sí. En el Inmobil, municipal de vivienda, ¿cómo ves? Sí. Entonces, sí, sí. Ve checando y le vamos a pedir que te manden una carta para que tú propongas. Ok. Sí, yo de inmediato voy viendo y con todo gusto, claro que sí. Ándale, pues. Entonces, ahí te encargo mucho. Claro que sí, con todo gusto. Te cuenta con el baeno. Ahí te hablo más tardecito. Claro que sí. Un abrazo. Igualmente. Gracias. Buen día, amiga. Igualmente. Bye.